¿Y? ¿Me van a sacar? ¡Tu jefe es una basura! ¿Lugaste con el señor Mendieta? Lucho, estás despedido. ¿Despedido? Resulta que le pegaste al cliente más importante de la empresa. Y el yubullano ese tiene un montón de contactos en el gobierno, lo quiere hundir. ¿Por qué se te sube salir el animal? ¿Por qué, Lucho? Ahora desempleado, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, Lucho encerrado en la cárcel! ¿Qué va a hacer en mi familia? Seguro se va a quedar ahí para siempre. Ese yubullano maldito tiene contactos poderosos y yo no conozco a nadie. ¿Francesca Maldini? Claro, es la única solución. Ay, pero ¿por qué esa señora me haría un favor? Buenas, madrina. ¿Qué tienen de buenas? ¿Y que yo no soy tu madrina? En cambio, la señora Francesca no es mi patrona. Es como una segunda madre para mí. Me tiene un cariño, una confianza, todo me consulta. Montserrat, ¿me pongo este vestido? Montserrat, ¿cómo es esta fábrica? Soy su mano derecha. ¡Monserfanita! Montserfanita linda, preciosa. Montserfanita, tienes que ayudarme. Mamita, por favor, me tienes que ayudar, mamita. Montserfanita linda, por favor, tienes que ayudarme. Tienes que demostrar ahora que eres bien buena. ¿A qué se refiere, madrina? Necesitamos un contacto. Necesitamos una heroína. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? Tu padrino está preso. ¿Mi padrino está preso? Sí, está en la comisaría de las Lomas y seguramente que mañana lo van a trasladar al penal de Piedras Gordas. ¡Ay, no puede ser! Mi padrino es traficante de heroína. ¿Qué cosa? Usted me ha dicho antes, pues, madrina, que necesitaban heroína y que ahora necesitan unos contactos. Y lo que quiero decir es que te hagas una y que nos ayudes en este problemón. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar a mi padrino? Conseguir al abogado de los Maldini para que lo saque ya. ¡Ay, madrina! Pero, ¿cómo voy a contratar yo al abogado de los Maldini? Yo soy bien buena, pero también soy bien pobre. ¡Tú no lo vas a pagar! ¿Le va a pagar usted? ¡Ay, tampoco! ¿Cómo se te ocurre? Ay, pero entonces, ¿quién le va a pagar? Porque no creo que el abogado trabaje gratis. Por eso te digo que convenzas a tu apoderada para que le pague el abogado a Lucho. Ay, pero, ¿cómo voy a pedirle eso a la señora Francesca? Oye, ¿tú la otra vez no le estabas diciendo a tu amiga esa, la Natacha, de que eres casi su hija, que te quieren mucho, que de la familia? ¿Ay, yo dije eso? Mira, Monsefanita, sé que no hemos tenido unos grandes momentos, que yo muchas veces he querido trapear el piso entero con tu cabeza de guaype, que he soñado con tu cara de puñete, que te he visto más de una vez muerta, que he hecho un muñequito chiquito sin los he pinchado, pero quiero que... ¿te olvides todos esos pequeños detalles? ¿Te olvides? ¿Y qué piensas en el sufrimiento de tu padrino, que está preso? ¿Y lo que sufrirías si se queda preso toda la vida ahí? Piensa en cómo te ayudó, cómo te pagó los estudios, cómo ayudó a tu padre, el borrachoso, eso bueno y para nada, que Dios lo tenga en su gloria. Monserrat, ¿por qué tardaste tanto? Ay, discúlpe la demora, señor Peter, pero me ocurrió una desgracia camino a la casa. ¿Una desgracia? Mi padrino está preso. ¿Lucho González está preso? Prácticamente, tiene un pie en Canadá. ¿Y qué delito cometió? Ninguno. Algo tiene que haber hecho para estar detenido. Solo defender el honor de mi madrina es inocente. Agredió a alguien. Pero fue en defensa propia y ahora lo están condenando a... cadena perpetua. ¿Cadena perpetua? Es una injusticia lo que se está cometiendo con él. Pobre... ¿Tiene algún abogado que se haga cargo? No, y justamente lo que necesita es un abogado. Ay, señora Francesca, ¿usted cree que me pueda recomendar? Sinceramente, no se me ocurre nadie. Ronald Cross, tal vez. Sí, está navegando en su yate. Ay, tráigalo, tráigalo, tráigalo. No puedo interrumpir sus vacaciones. Y no creo que tu padrino tenga dinero para pagar sus honorarios. Ay, pero usted sí tiene, señora Francesca. Apoya a mi padrino. Mire que es el abuelito de su nieta. Bueno, me haré cargo. No quiero que mi bisnieta vaya a visitar a su abuelito a un penal. Ay, gracias. Gracias, señora Francesca. Es usted la mujer más buena del mundo. Gracias, gracias. Ah, aprovecho para pedirle un adelanto. Es que tengo una cita. El domingo. Mira, la llegó del norte de Mancefú para todo el Perú. ¡Qué linda! ¡Ay, comita! ¡Reina! ¡Ay, Lutu, Lutu, Lutu! ¡Ya está libre! ¿Cómo lograste sacarme? No, no fui yo. ¿No? Fue el abogado, el Crocs este, el de la Maldini. ¿Cómo? Señor Lucho González, esté tranquilo. Usted podrá regresar a su casa con su familia esta noche. Bueno, muchas gracias, pero yo no sé cómo decirle. Yo no tengo dinero para pagar sus honorarios. No, Lucho, no. Ya está pagado, no te preocupes. ¿Ah, sí? ¿Quién lo pagó? La Monsefúana convenció a Maldini para que nos auspice aquí en Bogat. ¿Qué, qué, qué? ¿Monserrat hizo eso por mí? Señor González, usted solamente deberá pagar una pequeña reparación a favor del denunciante. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Dos mil soles. Dos mil soles. ¿Dos mil soles? Dos mil soles. La cara del yuguiano no vale tanto, ¿ah? Bueno, es la suma que hemos convenido como el denunciante. Entonces tendremos que usar nuestros últimos ahorros, reinita. Pero esos ahorros eran para pagar el Instituto de la Chirla y los libros y los pasajes del Yoni. No hay otra alternativa. A ver, a ver, a ver, a ver. Es juicio. ¿Cómo se siente volver a casa, papá? Ahora que no está tu abuela, de maravilla. Oye, deja de hablar así, mi madre, ¿ah? Que la llamo ahorita para que vuelva. No dije nada. No sé qué hubiera sido en nuestras vidas si te hubieras encarcelado, papá. Ni yo. No sé qué hubiera sido de la mía sin ustedes. Has tenido suerte, ¿ah? Si no fuera por el cross ese, ahorita estarías en piedras gordas. También tenemos que agradecerle a Monserrat. Y a la señora Francesca. Después de todo, ella puso el dinero. Ese es el tema ahora. La plata. Entre el despido de tu padre y el pago de la reparación, estamos arruinados. No tenemos ni para el té. Llegaron las vacas flacas en la casa González Pachas. Así que, Chirrey, te buscas un trabajito de allá. Johnny, hasta la idea de dejar la universidad. Pero, mamá, estoy de acá. No vas a tener ni para el pasaje, hijo. ¿No te grabas la situación? ¿No estás escuchando que no tenemos ni un sol partido a la mitad? Ya, y deja esto ya. Este jugo tiene que durar dos meses. Reina Johnny Chirrey, tranquilos, vamos a salir adelante, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Se puede saber cómo vas a sacar adelante a tu familia? Voy a trabajar. Ah, vas a trabajar. Muy bien. ¿En qué vas a trabajar? ¿Dónde? No sé, voy a buscar. Lucho, por favor. Acepta tu realidad. Eres un cuarentón medio mando. Mando medio, mamá. Mando medio. Ya, tú y yo luego me va a dar la gana. ¿Quién te va a dar trabajo? ¿Dónde? Música Música Gracias por ver el video.